Ok, vale, se escucha desde el escritorio, voy a hacerlo por aquí pestañas que me sobran, voy a poner el tweet as always, seguimos en el espacio parte 2, espacio, tweet, a ver, 10, Dios mío, ya, por fin, por fin no arregló esa mierda de YouTube que no cargara el vídeo del tirón, gracias por arreglarlo, gracias, ahora mismo no se debería de escuchar, porque estoy fuera del juego, y si no estoy dentro del juego no se escucha nada, bajar la calidad del vídeo, 480, que no me interesa que se ocupe mucho, voy un segundo a Twitter, voy a quitar los cascos de carga que los estaba cargando, salió la miniatura de Resident Evil, me encanta cuando, no sé, esto publica la miniatura que sale del orto, un segundo que recoge el cable de aquí en medio, que estaba cargando los cascos como digo, y le damos caña como digo, es un poco más tarde hoy, por si veis esto más tarde como digo, son las 11 menos 10 de la noche, no, y se me ha olvidado, está alargándolo porque está haciendo otras tonterías, y aparte deberes, un trabajo más bien, es lo mío, más que deberes, porque tenemos que exponer en una exposición, obviamente, y hay que terminar los trabajos en el último día, como siempre, vale, el cable de vuelta a su sitio, me enchufo los auriculares, ahí estamos, encendido, vuelvo a chequear Twitter un segundo, notificaciones, vale, cierro, abrolo, veis aquí para poder verlo mientras, que se ve bien, 60 FPS, estupendo, continuamos, lo quise dejar de vuelta en la ciudad, ciudadela o Eden Prime, no sé dónde lo dejé, en la nave, no, claro, lo dejé en ninguno de los dos lugares, lo dejé directamente en la nave, vale, es como si andara con cuatro piernas, no sé muy bien por qué, pero suena como multitud de pisadas, cuando, cuando camino, ah, vale, el ascensor, el ascensor, ¿no? Estoy ya tan poco acostumbrado a que el ascensor, bueno, el ascensor no, interactuar sea, sea con la E, en vez de con la F, porque hay juegos que con la E te ponen una, una acción, hostia, bajamos al garaje, me cajo en su puta madre, ¿tú quién eres? El oficial de suministro para hablar y comprar, bueno, ¿qué me puedes ofrecer? A la vez este juego en HD, para que hayan más opciones de conversación, ¿pagarte? ¿qué me estás comentando? Exacto, exacto, exacto. A ver lo que tienes. Commander, normalmente creo que no solía comprar nada. Vamos a no comprar nada. ¿Podrías indicarme por dónde hay que ir? Hay un icono extraño aquí delante. Para cambiar a un miembro del pelotón. Taquilla de Keida. Ah, vale, el equip. Vale, coño, el inventario. Y ese icono de ahí será el del... El del mercader. Como se suele llamar. ¿Dónde tenía que ir? Diario. Oh, Dios mío, no te matarías. No existe, pero no te... Sin embargo... Wow, me encanta. Me encanta la información que me das. Esto de que no me digan nada, básicamente. Pues... Subir, quizás. Es Ashley. ¿Qué haces ahí, Ashley? Tan cerca de la enfermería. Oh, por Dios, ¿era por aquí? Ashley, mírala. Mira más. Lo echaremos de menos. Lo dice tan tieso. Nos mueren, mujer. Coño, si ya podió ser suerte. ¿A podió ser? ¿Por qué no? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas ahí abajo? Ah, que vienes conmigo. Para adentro, venga. Gracias, comandante. Soy más bueno en la doctora Chacuas. Queidan. Pero sigo sin saber con quién tengo que hablar. Porque esta parte creo que no me llevaba a ninguna parte. Efectivamente. Que había que subir arriba, ¿puede ser? O tengo que hablar con todo el mundo antes de... Antes de pirarme con la doctora Chacuas. Por Dios. ¿Por qué un nombre tan complicado te pronunciamos, eh? Uh. Sí, creo que era aquí arriba, ¿no? Y es que he olvidado cómo era la Normandy. Ah. ¿Manual? ¿What? ¿Cómo que manual? ¿Manual? Sí. ¿Lol? Ah, ¿esto eran? Eh. Esos eran entradas del códice. Sí, me acuerdo. Me acuerdo que estaban en plan por aquí ocultas por la nave. Y de hecho creo que había alguna otra por aquí. ¿No? Pues nada. ¿Puedo salir? No. ¿Joker? ¿Me cuenta algo? ¿Joker? Teníamos que hablar con Joker. Estupendo. Buenas noches, Chris. Siempre me perdí en esta ciudad. No sé cómo lo hacía, pero me perdía. No sé cómo lo hacía, pero me perdí en esta ciudad. No sé cómo lo hacía, ¿no? No sé cómo lo hacía. No sé cómo lo hacía, ¿no? Citadel Control, this is SSV Normandy. Requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance grantable. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger. Alliance Tower. Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to dock 422. Ah, y así se corta la música tan épica. This is an outrage. The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony. The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus Systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action. You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the CISEC findings at the hearing, not before. Cómo pasan de los seres humanos. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime. In case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate. They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. It's pretty gross. Saren's a threat to every human colony out there. He needs to be stopped. The Council has to listen. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the Beacon was destroyed. Not Saren's fault, not his. Then we better hope the CISEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. Ay, comentario... Comentario típico. Precisamente hoy, vamos, hoy y hace como 20 minutos que me he pasado por el WhatsApp y a mí un vídeo nuevo del Más Efe que Andrómeda y es que... Es que lo he visto. He visto esto. He pensado en que estaba pasándome este juego y he dicho, Dios. Ya no es que quiera Más Efe que Andrómeda. Ahora lo necesito en mi vida ese juego. En serio, tiene una pinta... Uff, tiene una pinta. Comenzaron la acción... Bueno, o sea, tengo que pirater mi propio... No, no es mi propio ordenador. Es el ordenador del embajador de la Tierra. Informe del proyecto de alianza. La Capitana Hendrickson ha informado de lecturas inusuales de energía durante la patrulla del cúmulo de Argos Rho. Estaba especialmente preocupada por el sistema de Hydra, pero tuvo que volver antes de que su equipo pudiera investigar más a fondo. Ni más que patrullas programadas en ese sector. ¿Debo mandar un grupo de reconocimiento? Hmm, acabo de activarme una misión secundaria yo solo. Es posible. Vale, por ahora entonces en mi equipo tenemos a Kayden y a la Ashley. Guarda el arma, guarda el arma, que seguro que la acabamos liando al final. Y esto era la habitación de otro embajador, quiero recordar. Oh, el embajador de los feos esto, los grandullones. En verdad en historia no tienen mucho que ver, lo que pasa es que andan lentos. Oh, y vosotros los reparadores. O algo así, no sé muy bien qué erais. Kaling, Sheltan... Y voy a pasar de hablar con vosotros, porque como digo, voy a tope con historia principal. Si fuera una serie, pues mira, me pondría a investigar. Pero eso ya lo haremos con más F que Andrómeda. Con más... Ay, con más tranquilidad. Nada por aquí. Vale, tenemos que subir la segunda... Vale, sí. Ha sonado como que no me dejaba. Y también me rellego con tecla. En serio, yo no quiero jugar con tecla este juego. Esto es para... Tecla para mando. Oh, la vina con el tutorial de la ciudad. Las Azari... Me va a interrumpir. Ah, pues no. Vale. Pero ¿cómo subí hasta el nivel superior? ¿Por aquí, con esta mierda? El es un destino. Estos son como taxis de viaje rápido. Lugares del Presidium. Torres de la Ciudadela. Sí, exactamente. Ahí es donde quiero ir. Exactamente ahí. La nave está grande, ¿eh? Porque si veis, básicamente tiene como 5 alerones. Es como una ciudad no... ¡Ey, Garrus! Compañero mío. Mira, he estado de mi parte. Si hablo un poco más, es que como digo, son las 11 ahora mismo. La has cagado de este hombre. Oh, este tío no me odia. Gracias. No, no, definitivamente no. No quiero hacer esperar el consejo. Vamos allá. Garrus es de los personajes que a mí más me... Bueno, al menos que yo recordara. Es de los que mejor recuerdo. A él y a... Y a la de la máscara. No recuerdo su raza ahora mismo. Pero su raza estaba bastante puteada. Y al final no se solucionó, ¿eh? Y eso que dice, sus misiones... Sus misiones. Mira, horror. Viaje rápido esto por aquí. Y también... Yo en mi tiempo, cuando me puse a jugar a este juego, miraba toda la zona. Todo, todo, todo. Lo miraba todo. Obviamente aquí no voy a hacer eso. Mira, Anderson. ¿Qué hace por aquí? Captain Anderson. Y también me gustaría jugar con los DLC, pero es que no los tengo. La investigación por la seguridad de Citadel no se volvió ni evidencia para apoyar tu cargo de treason. Y un eyewitness saw him kill Nihilus in cold blood. We've read the Eden Prime reports, ambassador. The testimony of one traumatized dock worker is hardly compelling proof. I resent these accusations. Nihilus was a fellow spectre. Hijo de puta, está ahí. Hijo de puta. You always seem to be involved when humanity makes false charges against me. And this must be your protege, commander shepherd. The one who let the beacon get destroyed. Hijo de puta. Creo que esto va a ser demasiado directo, ¿no? Pero da igual. You're the one who destroyed the beacon. Then you tried to cover it up. Shift the blame to cover your own failures. Just like Captain Anderson. He's taught you well. But what can you expect from a human? No sé, no sé cuál de las dos es mejor. Me tira con insultos. Como Shepard intenta salirse del ángulo de la cámara, me encanta. Shepard, no estás listo para reunir el council. No estás listo para reunir los spectres. No tiene derecho de decir eso. Esa no es su decisión. Shepard's admisión a los spectres no es el objetivo de esta reunión. This meeting has no purpose. The humans are wasting your time, counselor. And mine. You can't hide behind the council forever. There is still one outstanding issue. Commander Shepard's vision. It may have been triggered by the beacon. Are we allowing dreams into evidence now? How can I defend my innocence against this kind of testimony? I agree. Our judgment must be based on facts and evidence, not wild imaginings and reckless speculation. Do you have anything else to add, Commander Shepard? ¿Qué sentido tiene? No creo que es la verdad. They've made your decision. I won't waste my breath. Hmm. The council has found no evidence of any connection between Saren and the Geth. Hijo de puta. Hijo de puta. Se libra y todo. I'm glad to see Justice was served. Sí, yo te invitaré a justicia a ti. This meeting is adjourned. Tanto futuro ni cámaras de seguridad que vean las cosas en los planetas. Es que no hay. O qué? Tanto futuro ni mierda y luego... It was a mistake bringing you into that hearing, Captain. You and Saren have too much history. It made the council question our motives. I know Saren. He's working with the Geth for one reason. To exterminate the entire human race. Every colony we have is at risk. Every world we control is in danger. Even Earth isn't safe. We need to deal with Saren ourselves. As a specter, he's virtually untouchable. We need to find some way to expose him. What about Garrus, that C-Sec investigator? We saw him arguing with the executor. That's right. He was asking for more time to finish his report. Seems like he was close to finding something on Saren. Any idea where we could find him? I have a contact in C-Sec who can help us track Garrus down. His name is Harkin. Forget it. They suspended Harkin last month, drinking on the job. I won't waste my time with that loser. Harkin, ¿puedes ser quien creo que era? Por supuesto que sí. What? ¿Se ha cortado el audio? Ah, se ha cortado el audio de repente. Oh, pero es dos sombríos. Recuerdo a ese tío. A ver, ¿qué han pasado a los otros dos? Que no me acuerdo yo. Refrescame. About 20 años ago. I was part of a mission in the Skillion Verge. I was working with Saren to find and remove a known terrorist threat. Saren eliminated his target. But a lot of people died along the way. Innocent people. And the official records just covered it all up. But I saw how he operates. No conscience. No hesitation. He would kill a thousand innocent civilians to end the war without a second thought. Killing innocence doesn't end the wars. It causes them. I know how the world works, Commander. Sometimes you're forced to make unpleasant decisions. Si que tiene razón, si que matando a mil personas se ha habido una guerra en la que morirán más de miles, cientos de miles, también lo pensaría. Venga, guadío. En ningún momento me vais a indicar el minima por donde tengo que ir, ¿verdad? ¿Me tengo que buscar yo la vida? Porque el Garruz podía haberse esperado aquí fuera, digo yo, y para que ya realicéis. Che, compañero, ¿nos vamos a tomar algo o lo que sea? ¿Quién habla? ¿Tú? Yeah. Yeah. Es como, sí, estaba intentando los robar y es como, soy boli. Hmm. Esto es una misión secundaria, creo recordar. Bueno, venga, te ayudaré, ¿eh? No la voy a hacer aquí, ¿eh? La haría yo por mi cuenta. Como si no tuviera pirata andonina, ¿no? Ah, te haré caso. Sí. 100% confiable. Bien, dinero instantáneo. Vale, a ver, ¿dónde dijo que tenía que ir? ¿Lugares del presidio? No, las embajadas no. Tenía que ir a los distritos. Tenía que ir al... Al antro de chorra. De chorra, de chorra. Que es donde estaba el bebedor. Y luego también me dijo lo del corredor sombrío que era para conseguir información. Espérate, ¿puedo leerlo en el diario? Aquí. Eh... Chocó un científico... No, eso son tareas. Estas son misiones secundarias. Eh... Vale, la ciudad era Garrus. Eh, una oficina turina podría ayudarte con... Con Garrin. Vale, en red de chorra, para ir a hablar con Harkin, la gente de SSG, para que quizás pueda ser parte de donde está Garrus. Y esto es... Ve a ver al... Para hablar con Barlabón. Pero, ¿no me das más información? No. Ah, información de Sharen. Vale, 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 vale. ¿Se encuentra usted en el antro de caballo? ¿What? ¿Por qué pelea aquí? Háchate, háchate, háchate. Quiero el fusil, si no te importa. Wow. ¿Te importa? 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 Eh... Y gracias. Ahora, punto cubierto. A ver, hostia puta compañero. Que mal manejan las armas. Dame. ¿Ahora? ¿El fusil de asalto? Efectivamente. A ver, no me tangas que llevo la pistola. A ver, compañero. Ah, sí me bude. Bleh. Ahora, esto. Joder. Quiero cambiar de arma. Joder. Trabajito me ha costado cambiar de arma. Míralo. Esa resurrección automática. Ay, qué buena, eh. A ver, el antro de caballeros. Unch, 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 unch. Es que las Atari es el... En este juego es el ser más sexy que existe. Mírala. Mírala. Nah, pero estamos buscando a qué estamos buscando. Estamos buscando a... General Septimus. Cliente. Harkin. Aquí está. Oh, Grex. Ya vale, me había olvidado de él. Oh, Rex. Me encanta la historia que tiene cada raza, en serio. Exacto. No pintáis nada ahí en esa historia. En serio, cada persona, cada raza tiene su historia y me gusta. O sea, la que tiene cada uno. La de los Turianos, no me la sé. Pero la de los... La de los Krogans. La de las Hazari. La de los... La de la tía esta que tiene las máscaras también. Me mola. Me mola. Y no es por aquí. Es... Aquí. Aquí está Harkin. No, no es el que yo creía. Sí. I know where Garis is, you gotta tell me something first. Did the captain let you in on his big secret? Is there something I should know about the captain? Wow Dijo que cubrieron todo esto. ¿Cómo escuchas de esto? He pasado 20 años trabajando en casos de casos aquí en el Citadel. La gente en esta estación encanta hablar. Los secretos son como herpes. Si tienes que tenerlos, podrías que los espalazarlas alrededor. ¡Qué de techo! Bueno, quiero enterarme también un poco de hecho. No, venga, no vamos a venir aquí por esto. Yo no me lo he enterado. ¡Tú vendo! ¡Pues vaya que voy! Bueno, o sea, cuando estoy en la zona sí me indica dónde tengo aquí. Pero cuando no estoy en la zona no me dice... ¡Ve allí! ¡Ve acá! ¡Ve a tu puta casa! Y por favor, ¿por qué el Capitán del Sol no dio que fue un espectro? Ahí hay razón. No sé por qué lo estaba ocultando. Nah, no tenía pinta. Como digo, el mapa solamente me indica cuando estoy cerca del punto. Si no, no me indica un pego a mí. ¡Ah, vale! ¡Uh! Esto era como el mercado negro, podría decir, que es. Morland, que es un vendedor. Es que recuerdo que aquí también había una misión secundaria o algo así. No, nada importante por aquí. Y aquí estaba esta puerta. Bueno, puerta escalera. Y creo que el centro... En serio, yo aquí me he perdido un montón. Conra... ¡Oh! ¡Eres tú! Creo que este tío salió los tres... No me acuerdo si salió los tres más efectos, pero... ¡Uff! ¡Uff! Vais a ver, vais a ver, esto es curioso. Esto es bueno. Por favor, ¿qué cosa me dice? Eh... ¡Claro que sí! Por supuesto. ¿Qué es eso? Guay, lo del más efectos con las tiendas. O en el tres, no me acuerdo en cuál era. Ah, para hacer a alguien feliz. A eso me dedico. Cliente Volus... Eh... Madre mía, madre mía, madre mía. Con un lagazo. Y Garros estaba, si no me equivoco... No, Garros no. La de esta médica estaba, si no me equivoco, atrás de esta puerta a la izquierda. Estaba aquí al fondo, ¿era, no? Emily... ¡Uh! ¡Uh! La entrevistadora. Yo también creía que podía enrollarme con esta tienda, pero al final no. Va, venga, voy a hablar con ella. ¿Es que no quiero enrollarme? ¿Puedo tener un momento de tu tiempo? ¡Of course! ¡I've been hunting for evidence of corruption and organized crime on the citadel, pero there are places I can't go. Ah, pues yo tampoco. ¡Hm! 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 Ya veremos. ¡Hm! 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 Vale, creo que el centro médico era este. Eh... Al presidium. ¿No? Eh, espera, espera, espera. Él, 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 él iba por ahí el indi... ¡Ah! Centro médico. Vale, 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 vale. Allí está, allí está, allí está. Coño, sabía yo que estaba por aquí arriba a la izquierda. ¿Sabía que arriba y a la izquierda iban juntos para ir al centro médico? A ver qué le va a hacer el compañero Garrus. ¡Bueno! No le dije a nadie, lo he dicho. Eso fue inteligente, Dug. Ahora, si Garrus viene a la izquierda, tú, estén inteligente. Mantén tu mano abierta. ¿Quién eres? ¡Déjela! ¡Vámonos! ¡Ah! Madre mía, qué puntería. La verdad tan fuerte que ni ha quedado bala. Me gusta el visor que tienen. ¡Tarararara! ¡Combato! ¡Combato! ¿Estáis todos muertos? ¿Estáis todos muertos? Como a mí me gustan. Dame esto que rellene de Medihel. Oh, no tengo cero. No tengo cero. ¡Ah! No hay problema. ¡Ah, no! Tiene que haber dicho buen disparo. La acuariana. ¿Quién era la raza de la de la máscara? Otro que se va a contar, eh. The Shadow Broker? ¡Ah! That's stupid even for him. Saren must have made him quite the offer. The Quarian must have something that Saren wants. Something worth crossing the Shadow Broker to get. She must have something that proves he's a traitor. Did the Quarian mention anything about Saren or the Geth? She did. The information she was going to trade. She said it had something to do with the Geth. She must be able to link Saren to the Geth. There is no way the council can ignore this. ¡Pues vamos allá a la aventura! This is your show, Shepard. But I want to bring Saren down as much as you do. I'm coming with you. Vale. Welcome aboard, Garrus. You know, we aren't the only ones going after Fist. The Shadow Broker hired a Krogan bounty hunter named Rex to take away. Ah, ha, 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 ha. Yeah, we saw him in the bar. Grex. O Rex. Last I heard, he was at the C-Sec Academy. Va, pues está por aquí arriba también, ¿no? No, creo que estaba en la cárcel. No, creo que estaba en la cárcel. If you hurry, you can catch him at the Academy before he leaves. Move out. Creo. O puede que me equivoque. Mira, pues, mira. Vamos a echar a... 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 A Ashley. Ashley va afuera. No, a ver. Te quiero a ti. Y te quiero a ti. Porque tú no aportes... Ah, y ha dado fuerza de... Hostia, tiene fuerza de combat a tope, ¿eh? Nah, voy a tirar con esto. Sí. Que hombre, a mí Garrus me mola. En serio. No necesitamos mujer en el equipo, ¿no? No, hombre. Miranda o la Asari. No, Miranda es del 2. O del 3. No me acuerdo ya. Y la Academia creo que estaba por aquí. Mira, estaba por aquí abajo. Sabía yo que estaba por abajo. Que no te engañes. Es aún más grande de lo que parece. Madre mía, es que están hablando por ahí atrás. Y creo que a Rex, como digo, lo tenían encerrado. Mira, otro explorador. Cuidador. Oficial Lang. ¡Sí! Ah, por favor, qué cosa me dice. Y... Haruki. yo te creo pero tengo que irme que increíblemente ocupado tengo una galaxia que salva tengo planetas que salvar este pasillo tan largo no lo entiendo porque porque este pasillo va a entrar en la academia a menos que todo lo que hay detrás desaparece sean armas y se activan cuando entra un enemigo entonces yo podría hacer lo que queráis hay una hostia un ascensor con su propia musiquita en light of the recent attack on eden prime many colonial investors are pulling their support for future projects proponents of expanded human colonization insist that eden prime was an isolated case never the less colonist enrollment has dropped sharply many colonial proposals are on hold until backers have some reassurance that human colonies will be adequately protect no básicamente que el sharen odia a los odia a los humanos dan musiquita oye se supone que yo para abajo y y no he parado de subir no es por nada uuuh he llegado a ver yo he creído que rex estaba encerrado ¿no? ¿era? buah aquí también he perdido un montón pero míralo está está exactamente aquí aquí está rex estaría curioso que lo intentase ¿qué pasa ahí? mi nombre es Shepard i'm going after Fist thought you might want to come along Bienvenido a Porto Compañero Madre mía, que rápido se uno a nosotros Intento un movimiento de cabeza Keidan, compañero Te vas fuera del equipo Así de rápido Sí Es que ya nos hacen spoilers de los otros dos Y seguramente en el equipo acabes dejando a Rex Y a la Asari Porque son los que, no sé, a mí son los que más me molan Ella por potencia aviónica y este por potencia de fuerza Y un poco de biótica Sí, pero por ahora vamos a llevar a Garrus O yo qué sé, a lo mejor voy variando entre misión y misión Por tener un poquito más de variedad Vale, pues tenemos que ir a Porto Lo que pasa es que no sé dónde era Diario Vale, se oculta un buen conocido como Landro Ah, vale, 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 tenemos que volver a Landro de Chorra Creo que había puntos de viaje rápido aquí arriba Ah, pues estaba abajo, hostia Yo creía que estaba arriba Yacimiento de proteanos Los proteanos son una raza extinta, eh Son la raza extinta y además son los dueños Bueno, son los dueños En la baliza que está del episodio anterior En la baliza era proteana, era de ellos también Pero como digo, es una raza que está extinta Extinto es igual a, ya no hay más Tiempo, está bien abajo el ¿Eh? ¿What? Mi nave Me he equivocado de ascensor Esto, oh, por Dios, no Me he equivocado de ascensor Soy gilipollas Soy muy gilipollas Pues nada, otro viaje en ascensor aquí en compañía ¿Qué pasa, Garrus? ¿Esto es mejor que C-Sec? ¿Llustrando a un espectro roguero Con muchísimas vidas en la base Y no hay regulaciones para entrar en el camino? Yo diría que eso es C-Sec ¿Esto puede ser esperanza para ti todavía, Turian? Vamos, me gusta porque intera todos los personajes Es que es tarde Son las oncimides ya Y no puedo pegar muchas voces ya Pero eso creo que Ian y Mi amigo, ¿vale? Se han pasado un juego en unos 11 capítulos de 40 minutos Y yo en una hora ¿Vargo por dos, quizás? ¿Cinco directos? No creo, creo que será un poco más Vale, a ver si realmente estos son puntos de viaje No, son ascensores No puntos de viaje rápido ¿A dónde me lleva este? Me encantan los cortes que mete Nah, seguramente... Espera, espera, espera Por el coche, por el coche, por el coche Ahí Distritos Quiero ir al... Al anro de chorra Bien, bien Bien, funciona Me acuerdo en el club de caballeros del anro de chorra Que el nombre... Por cierto, ¿por qué los dos Guardias estaban ahí? Que cuando yo vine antes se leeron a tiros conmigo No tiene sentido Puño, sabe que venimos Tantantantantantantante Tiene infiltrados en el... En el SEG... En el SEG-C Hostia, me he visto la de pun... Mira el minimapa, mira el minimapa, por dios, mira la de enemigos que hay dentro Hasta el camarero Bueno, claro, es que como hablo, mientras pego tiro no se me escucha seguro Estoy llevando tu cobertura A un cacho de tabla Eso no es una cobertura, compañero mío Crogan Y esos son los poderes Esos poderes que a lo mejor para el... De la Andrómeda si los utilizo, pero aquí no Aquí voy a pegar tiro, nada más Porque como la Andrómeda estará más actualizado y más mejor hecho Y bueno, aquí no lo han tenido Pues seguro que está mucho más pulido este tema Pues había muchos enemigos, pero en verdad tampoco son tantos Se muere el juego Por una explosión el juego se muere Me había impresionado un objeto por aquí abajo, ¿no? Ah, era la explosión Hola Que nooo, no hace falta Madre mía, el poder de la palabra Tengo un piquito de oro Exacto El amigo Crogan obviamente piensa que pegar tiros lo soluciona todo Porque es un Crogan Y le va a la pelea Pistola fusil de asalto Y fusil de francotirador Quedármelo todo Por cierto, no he subido de nivel, ¿verdad? ¿O sí? Anda, pues sí, tengo otro punto ¿Dónde? El encanto ya lo tengo a tope La intimidación Voy a meterme Aumentar la solución de... Mira, voy a meterme Pa, pa y pa Ahí lo lleva Primeros auxilios Y... Demas del equipo Quedármelo todo Llevo una de 162 144 120 No Y la pistolilla 90 120 132 Uh Mucho mejor Mucho mejor Y aquí vamos a ver si tengo una mejor Una mejor de munición Sí, mira, tengo antipersonal y de fase Raga la carne y otras materias orgánicas Porque son especialmente efectivos contra objetivos vivos Partículas cargadas Estos capaces sobre el paseo De varia de cinética Sin embargo, los daños reales que causan los objetivos Esa es la inferior No, prefiero esta Ah, ya con una mejora de bala Y una mejora de... La que ya tiene Y... Lo demás Tengo mejora de granada Uh, de alta potencia Vale, y esta es la armadura La armadura que tengo Es la que hay Mejora de armadura Si es lo tóxico Corporal diseñadamente la protección contra radiación y gasa y granto Pa adentro Si es lo único que tengo Es lo único que tengo Pa adelante con esto ¿Dónde está Puño? Ahí está Puño Puño Me muero, me muero No es por nada, pero me muero No es por nada, pero me muero ¿Cómo puedo usar un botiquín de forma rápida? Mejor es de escudo Le cargamos de escudo Eh, sí Que usa esto, por favor ¡Hago la line! ¡Hala! Mi primera muerte Eh... Hostia, hostia Esperate, esperate, esperate Será... Oh! Vale, vale, vale Voy a tener que hacer guardados rápidos al final Porque se me olvida y no he guardado ni en un solo momento Y pueden pasar estas cosas Sácate el arma Si queremos acertar Voy a probar un rato con francotirador Hostia, es que no veo Recuerdo que en el 2 o en el 3 había un francotirador bastante tocho Joder Joder, que mal apunto con esta mierda ¿Vais por el que has ido a los francotiradores? Le he dado, le he dado Ah, pulsa F para los primeros auxilios Hostia, me había olvidado yo de esa mierda ¿De qué arma he sacado aquí? ¿Una pistola? ¿Llevo dos pistolas? ¿Por qué llevo dos pistolas? Ya está ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ha vuelto a pasar Lo mismo Hola Adiós Ahora hay una conversación con los pencos estos Que no, que no Que os vais ahí, que os vais ahí Tranquilos Calma Ahora tengo que pirar otra vez esta mierda Uh, ahora es diferente Mira, igual de difícil Me lo quedo todo Meto un guardado por aquí Guardar 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 Sí Guardando Ah, sí me gusta Y guardado rápido era el F9, creo Hay que tener cuidado porque el puño tiene un montón de vida ¿Saca el rifle? Ah, qué punto No hay paz ahí Vale, vale, vale Ese ha sido mi fallo de aquí Bueno, no menos Un granada Va Ah, voy a quemar las torretas No a él Vale Buenas veces Definitivamente Para mí es mejor que un mujer de estos dos Hijo de puta ¿Serás, cabrón? Oh, como se nota que elige la opción mala Se lo merecía Eh, vale Pero no vuelvas a hacerlo No vuelvas a hacerlo Exactamente Te he subido las habilidades de conversación Porque Rófina Si no cumples eso Grex Puede morir Tranquilo, tranquilo Yo me paso a los tres más Efe Y mi Grex Ni mi Grex Ni mi Garrus Han muerto nunca Jamás Eh, tengo mis habilidades Mira, con tu cacabas de aparecer por aquí Mi habilidad de encanto está subida a tope La de intimidación Venga, me voy a meter los puntos también ahí Ah, hostia Vale, coño Es que sí Oye, es que he muerto, ¿vale? He muerto y me voy a subir los puntos aquí en la armadura de combate Estupendo Pues el otro punto me lo voy a dar en el fusil de asalto Pero sí, sé que aquí las conversaciones son importantes Y más si queréis de bueno Vamos a salvar a gente Configuración manual Pa, 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 pa Ay, mierda Yo emuli... Yo emuli... Oh, casi Todo adentro Y... Y... Garrus Garrus, compañero Garrus Me estorbas, Garrus En serio, Garrus Te quiero mucho, pero... ¿Cómo puedo ordenar que vayas hacia allí? Muévete Gracias Menos mal que pueda hacer eso Porque si no... Dicto óptico Mapa de la zona No puedo robar el cadáver No Que hay tiempo Mierda 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 Vamos Vamos Do it faster Sal Sal de ahí Sí, sí Tengo un puntero enorme que me indica que estás ahí Gracias por dejar de moverte Uy, ¿se ha muerto? ¿Cuándo? Bueno, bueno Somos los más débiles, los humanos Aguantamos nada Aguantamos una piedra Hola Mola que en el 3 Si tiene relación buena con Garrus Siendo mujer Se me ha convertido Siendo muy emotiva Oh, una pena que yo nunca haya jugado el juego como mujer La verdad es interesante Ya que me lo pasa con hombre ¿Dónde era el mercado? ¿Dónde era el mercado? ¿Era aquí? Oh, pero no puedo abrirlo ¿Por qué? ¿Me va a hacer de la vuelta entera esta puta mierda? No, ahí se parece Inbacarian Es muy parte de Cocoros Sí ¿Sois vosotros? Ah, mírala, esta era Sabía yo que era la de la máscara Lo sabía Talizora O Talizorra Todopoderosa Todopoderosa No hay salarias, ¿no? Oye, porque tengo un mal sobrecalentamiento y no baja Ahora Ahora Coño No hay nada Tranquilo y como si no pasara nada Toma granada Toma por culo Ya me encargué de él Un amigo, venga Shepard Fuerza Fuerza En las paredes Y un asalto en Corazdan ¿Sabías cuántos? ¿Está bien? ¿Dónde salió? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Estás haciendo tu día, embasadora Tiene información que conectar a Saren a la Gath ¿Verdad? Quizás deberías empezar en el principio, maestra Mi nombre es Tali Tali Zora Naraya No vemos muchos aquí ¿Por qué te dejaste la frotilla? Estabamos en mi helvillo Mi derecho de pasión Adulción Bueno, eso es importante con la partida en Andrómeda Encontraremos en un punto de la reposición de Shepard y podemos hablar No creo Porque Andrómeda está basada en muchos 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 años después de este juego Pero Moraría por lo menos ir a un planeta y encontrarte El cadáver de todos los miembros, en plan Oh, Dios mío, mira lo que me encontré, una reliquia ¿Importo esta partida que le puedes cambiar el sexo de chef? Ah, interesante Lo siento, yo soy una persona Mucho más básica, yo con la Asari Es que no recuerdo el nombre de la Asari Mmm No, no me acuerdo por mucho que lo intenté Aquí cada uno respeta a sus waifus Eh, rezar el peregrinaje en mi rito de madurez ¿Y Saren qué tiene que ver exactamente? ¿Qué pinta aquí Saren? La Tali es más jovencita Es como, yo que sé Y a lo mejor se desarrolla algo curioso Explícate ya Son como los elfos de este juego Ya es nuestro ¿Pero qué es el conducto? Ya es nuestro ¿Pero qué es el conducto? Es como el videojuego de conduit ¿Cómo es el videojuego de conduit? ¿Qué son? ¿Son de alguna especie de nueva especie de alienígena? En cuanto a la memoria Los reapers eran una ruta de macchina hyper-advanced Que existía 50.000 años Los reapers apuntaron a los protéanos Para total extinción Y luego se van a desaparecer Al menos eso es lo que los Gath creen Suena un poco muy raro Lo que es un robot No tienen memoria Bueno, mil años Por el tiempo que pasemos con ellos Ya se buscan a los novios O sus memorias estén guardadas Y podemos interactuar con ellas También, también Que podamos ver en plan videos O pequeños cachos de conversación No sé si meterán algún guiño Pero yo espero que sí Que metan guiño a este juego Es la verdad La visión en Eden Prime Lo entiendo ahora No sabes como son los proteanos Tampoco Si no me han creído Con las visiones Se van a creer esto Yo me vi con Chepa ¿Y tu misión? Que fácil Mete gente Mete Chepa A gente en su tripulación Sin firmar Papeles Seguros Yo que sé Tú A mi tripulación Pero Que te vengas coño A mi nave Ya Pero y tu vida Da igual tu vida anterior Tengo familia Hijos que alimentar Da igual No te pagaremos nada El pago en negro Ya podría ser útil Y si me voy con vosotros Directamente Nah Garrus y No Esta tía que tenía Fuerza Fuerza tecnológica Nah Nah Me llevo Me gustó Nah Cuando esté la Sari Ya me llevo a la Sari Me llevo a la Sari Y a Garrus O Rex O voy cambiando un poco En cada episodio O en cada misión Creo que había Aquí había otro códice Es que tienen que meterlo La historia de Majefen Me parece muy Muy épica O como te la exponen Queda muy épica Muy de película En serio Pienso que está bastante Bien montado Todo el tema Todo el tema Todo el tema Que tiene aquí Creo que era por aquí La salida Podría ser Sí Era por aquí No, no puedo Samesh Bhatia Te escucho ¿Por qué te secas el sudo? No voy a ir Al menos no voy Aquí estamos Para historia principal Cero secundarias Avina En su momento Hablé contigo Te enrollas mucho Colegas Paso de ti Porque ya sé De qué me cuentas Pues sí A lo Lo del cerebro De un robot Me recuerda al Faro No sé por qué Te encuentras Y al robot Con las pinzitas Flotando Y dices Hola ¿Qué tal? No, era Presid Era Presidium Presidium Vamos Tú puedes La torre de Ciudadela Y lo de matar Consejos En los más efectos Eso también me encanta Se encuentra usted En la torre de la Ciudadela Creo que había Otro bicho De estos Otro cuidador Por aquí a la izquierda Pero no me acuerdo Como digo Paso de ellos Ya sé que voy a perder Experiencia Pero Tengo que pasarme Tres más efectos En cuanto En la semana que viene Solo va a quedar un mes Tengo que Darme prisa En vídeos de una hora Hora y media Hoy va a ser de una hora Quería hacerlo un poquito más largo Vamos a hacer esto Y termino ya el episodio Porque Es tarde por aquí ¿Es por aquí o por ahí? Es por aquí, ¿no? Supongo Te sacaban un cacho de cerebro Dios Joder, me da rabia Porque el New Vegas No me lo terminé Y lo tenía para la Playtrend Luego lo vendí Para comprarme otro juego No recuerdo cuál Pero tenía el New Vegas Para la Play Y me estaba ajustando Lo que pasa es que Era como Demasiadas ramificaciones En la historia Y esas cosas a mí me vuelven muy locos Porque nunca sé qué elegir Nunca sé cómo voy a terminar Con una cosa Nunca sé cómo voy a terminar Con la otra Al final En la torre En la torre Cassini Si era como se llamaba La torre esta del casino Entraba y me mataban Entraba y me atacaba la gente Y estaba como Dios, no lo quería esto Vale, me he equivocado de camino, ¿verdad? Me he equivocado de camino, ¿cierto? No, salón de la embajada Dios, no me he equivocado Qué bueno soy Vale, hagamos así La conversación de la secundaria Tendrás que hacer Compañero, compañero No, no, no No sé qué le he dado No me interesa No me voy a dejar tocarlo Porque está la tía ahí Compañero, compañero Está rarísimo Está 100% claro Que voy a ser Todos los secundarios De la andrómeda Dios, el cerebro está andante Me olvidado de su existencia Se están pelando, por cierto Yo podría hablar con ellos Creo y hacer una misión secundaria Pero Paso ¿Por qué al fondo? Si estoy haciendo las misiones secundarias Del Cuando un juego me gusta Grabo las misiones secundarias Bueno, cuando tiene misiones secundarias Es interesante Que es diferente Cuando son interesantes Porque, por ejemplo Las de Final Fantasy Las iba De hecho grabé un episodio De secundarias Y lo subí Pero se quedó ahí Porque es que Las secundarias de Final Fantasy Era una puta mierda Y Por ejemplo Las del Nioh Las estoy subiendo Las de The Witcher 3 Creaba un vídeo Con 3 o 4 misiones secundarias En ellos Madre mía Los cortes Si, sigue siendo por aquí Las de Witcher 3 Las tengo subidas todas A menos todas las que yo me he encontrado He vuelto aquí Estupendo Fantástico Me he equivocado de camino Y he vuelto por esta zona Que el otro juego Era para misiones secundarias No me acuerdo Es que es cuando Apagas la presa Y te das un descanso Porque ni siquiera Exactamente Llegaba a un punto En el que no sabía Por qué coño Todo el mundo me odiaba Y quería matarme Espérate He vuelto Oh Dios santo He vuelto aquí Ah no, 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 no Cabrón Se me ha activado La misión secundaria Cabrón Se me ha activado La misión secundaria Sin querer Quiero hacer esto No quiero misión secundaria Quiero misión principal Mierda Me he liado No, no, no He dicho que terminaba El episodio con eso Y termino el episodio con eso Hombre El andamento De a poner todo Mucho gráficamente Y con lo ente La historia Se ve bien Todo se pondrá por Cuando salga Ojo Efectivamente Vamos De hecho Hace Bueno Ya hace una hora Que me he visto Un trailer nuevo De Del arsenal Las armas que va a ver Y esas cosas El arsenal Y las habilidades Que me pasó un amigo Y Torre Y que al principio Quería la andrómeda Ahora lo necesito Necesito ese juego En mi vida Tras haber visto ese vídeo Ha sido como Dios ¿Por qué ese juego no está ya? ¿Por qué no puedo Tenerlo ya entre mis brazos? Y acariciarle Y darle mimo Ahora sí que necesito Andrómeda en mi vida Le he dedicado Todo el tiempo Que haga falta Además como después En Sale Es que el mes de abril Es muy tocho No El de marzo El mes de marzo Es muy tocho Creo que por ahora Es el mejor mes del año Hasta Como en noviembre O en diciembre Que será cuando salga También juegos buenos Nomás en un 100 pedazos De juego Vale Ya sé Cuál era mi error Ya sé Cuál era mi error Que me he equivocado De camino Era mi error Que veo Yo no sé Normalmente Sí Yo es que me los veo Yo me digo Para mis adentros Me digo No te los veas Que son spoilers Nada Me lo acabo viendo Mira Espérate ¿Yo por dónde coño he venido? Porque tenía que ir Tengo que ir enfrente ¿Verdad? Coño sí Tengo que venir aquí enfrente ¿Y por dónde coño venía yo? No lo sé Pedífero el tren Desde Batman vs Superman A mí me invito una amiga a verla Si no, no hubiera ido al cine A verla ni de coña Y porque eran 4 euros O 5 En un cine así baratillo Vaya Ahora sí me hacen caso Esa no sé quién era ¿Por qué se corta el audio? Ah, vale Ah, vale La mala La zarimala Pero los Geth los adoran No se corta el audio No se corta el audio ¿Por qué? No se corta el audio No se corta el audio Ya te lo hacéis una vez cabrones O moriréis todos Pero los vi Aquí todos hemos visto una nave Reaper Espera que os voy a ir conversando mucho Creo que lo que más saqué de la película de Vamos contra Superman Fue que me gustó mucho la banda sonora de Wonder Woman Fue lo que más me gustó Buenas noches Christopher, por supuesto Estupendamente estoy Soy más de Star Wars Aunque las películas de Star 3 nuevas me gustan bastante Pero soy más de Star Wars Pero no soy súper fan Y he de mencionar que el cabrón de mi primo Me spoileo que en esta última Moría Moría Obi-Wan Maldito sea 50.000 años Los Reapers Hacen todas las civilizaciones galácticas Si Saren encuentre la condición Se va a suceder Saren es un agente roja en el camino de su vida No tiene los derechos o recursos de un espectro Los cánceres lo retiraron de su posición Eso No es suficiente Eso No es suficiente Enviadme a mi Yo puedo con ellos Soy el protagonista ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué le pasa al audio? Es como que pega petardeos Toma Ya soy espectro ahora ¿Por qué el Consejo no tiene una acuariana y un y las otras dos razas? Un Krogan Bueno, los Krogan son más de pelea más que de pensar Quizás por eso Madre mía Todo el mundo va a ver el acontecimiento y nacimiento de un nuevo Specter Se supone que esta reunión es privada ¿Pero por qué coño nos ha ido todo el mundo? Es la decisión del Consejo que te regrese todos los poderes y privilegios de las táticas especiales y reconciliación de la ciudad Los espectros no son entrenados sino elegidos Los individuos construidos en el fuego de servicio y la batalla Los que las acciones se elevan por encima del fuego Los espectros son un ideal un símbolo el diseño de la coraje la determinación y la self-reliance son la mano del Consejo instrumentos de nuestra voluntad Los espectros tienen un gran riesgo son protegidos de la paz galáctica tanto en nuestra primera y última línea de defensa la seguridad de la galaxia son los guardianes mejor dicho la sesión la sesión con público porque no sé qué coño pinta a toda la gente aquí mirando ¿Por qué le gritas? traje los uno del otro y ya tengo la mitad de la banda hecha no típica a los políticos hay que insultarlos sí o sí bonificación de espectro enreamento de espectro se han activado los talentos se han activado los talentos encanto e intimidación estupendo pues vamos a subir de nivel como digo y vamos a terminar el episodio por aquí ta 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 pelotón por cierto os subís solos ¿verdad? omitir talentos resta... sí 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 me alegro por todo vale encanto tengo 4 puntos vale herramienta de espectro aumenta la salud aumenta la puntería uuuh los de espectro están bastante bien vale para empezar el encanto a tope así y ahora un... puntillo aquí el espectro oh tengo otro más pues también para dentro vale y tal que así pues nada gente aquí vamos a terminar este episodio un poquito más largo también es verdad que he muerto en un punto pero... nada había que dejarlo todo bien listo para partir a buscar a... a... saren 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 así que nada muchas gracias por haber estado por aquí como digo ya se resubirá el capítulo así que para quien lo vea resubido espero que haya gustado el vídeo no olvides votarlo si ese ha sido y... nada buenas noches y nos vemos el... sábado que viene en otro episodio de Mass Effect adiós y buenas noches otra vez gracias